¡Suscríbete al canal! Pero en este caso tenemos a los e-mails en cero Pues ¿Qué pasa? Que si colocas tu tarjeta SIM o tu chip Bueno, lo colocas y no tienes señal Porque el e-mail básicamente está en cero Entonces, bueno, para esto le vamos a dar la solución Vamos a retornar a su e-mail original Y pues entonces, sin decir más, vamos a comenzar con este video tutorial Lo que vamos a hacer es muy sencillo Ok, vamos a requerir de una PC En este caso tengo aquí una PC y una laptop Y bueno, entonces ¡Vamos allá! Aquí en la descripción de este video te está dejando un link La cual nada más le das click ahí y te enviará una página como esta Ok, nada más le das click donde dice Descargar Programa El programa se llama NSK Dongle Le damos click aquí en Download Vamos a cerrar esto Ok, y la descarga se habría iniciado aquí en la parte inferior de la pantalla Nada más le vamos a dar click aquí en la flechita Y le damos click en Mostrar Carpeta Ok, esperemos un momento a que finalice la descarga Esto podría tardar ya dependiendo de la velocidad de tu internet Un poco más, un poco menos En mi caso ya está por finalizar Ya está casi en la mitad Aquí está esta barra de color azul circular Esperemos un momento a que finalice Ok, aquí está la carpeta Esto ya lo voy a minimizar Aquí está la carpeta Una vez que finalice la descarga tendremos el icono de un archivo RAR Así que esperemos un momento Ok, voy a actualizar Ya está, aquí está Y nada más esto lo voy a traer al escritorio Para no confundirnos Esto ya lo voy a cerrar Y aquí está, ya tenemos aquí en el escritorio Lo que hacemos es darle click de hecho Lo vamos a extraer Le damos en extraer Esperamos un momento a que esto finalice Y aquí está la carpeta creada y extraída Ok, ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo Bueno, vamos a darle click ahí Vamos a ingresar a la carpeta, ¿está bien? Ingresamos ahí El programa se encuentra en la carpeta EXE Ya está Este es el programa Pero todavía no lo vamos a ejecutar, ok? Lo voy a poner aquí a un costado Ya está Nos vamos aquí al teléfono Vamos a habilitar primero Ok, nos vamos aquí a ajustes ¿Dónde estamos? Nos vamos aquí a ajustes En ajustes nos vamos a ir a la última opción Le damos click donde dice sistema Ahora le damos click donde estamos en acerca del teléfono Y le vamos a dar click donde está Le damos click en versión de software Aquí presionamos unas 4 o 5 veces seguidas Hasta que se active Vamos a ver qué es lo que pasa Aquí abajo tenemos 2, 1 Ya eres desarrollador Hasta que nos diga que ya eres desarrollador Vamos a presionar en versión de software Ok, una vez que nos aparezca la opción De que ya eres desarrollador Vamos a retroceder Y aquí tendremos una opción nueva creada Donde dice opciones del desarrollador Vamos a darle click ahí Opciones del desarrollador Vamos, ya está habilitado, ok? Vamos a habilitar la opción ¿Dónde está? Desbloqueo de OEM Esto es muy importante, ok? Habilitar la opción del desbloqueo de OEM Y también vamos a habilitar la depuración por UCB Aquí está Ok, aceptar Vamos a habilitar esas dos opciones Ahora retrocedemos Retrocedemos Y bla, bla, bla Ya, ok, retrocedemos todo Ya estamos aquí Ahora vamos a marcar un botón Pero antes de ello Ok, vamos a marcar esta opción Asterisco numeral Asterisco numeral 3, 6, 4, 6, 6, 3, 3 Numeral asterisco Numeral asterisco Ok, aquí está Nos vamos aquí Vamos a desplazarnos Hasta la opción que diga Aquí está Log and dev link Aquí Le damos aquí en la primera opción Donde dice atci Ahí Y vamos a habilitar Enable atci Ok, le damos click aquí Dice enable Habilitado Ok, una vez hecho eso Nos vamos a nuestra PC Vamos a iniciar el programa Ok, iniciamos el programa No es necesario ejecutarlo Como administrador Ni nada de eso No te preocupes Ok, aquí está Ahora lo que vamos a hacer Es conectarlo Conectas con un cable de datos Ok, ya está Asegúrate de que tu cable de datos Este correcto Este bien Ya estamos ahí Ok Tiene que reconocer aquí Un puerto de USB Si es que te reconoció El puerto de USB No hay ningún problema En mi caso No reconoce Que esto le puede ocurrir A muchos de ustedes Que no les reconozca El puerto USB Ok, entonces ¿Qué vamos a hacer para esto? Si es que te reconoció El puerto USB Puedes adelantar el video Donde ya hacemos Directamente desbloqueo Pero si es que no Te reconoce Como en mi caso Que como pueden ver No reconoce el puerto USB No hay más opciones Debería haber unas opciones más Ok, entonces Voy a minimizar el programa O lo voy a cerrar El programa Mejor Lo voy a cerrar Voy a cerrar eso también Me voy a ir a este equipo Ok ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a cerrar Del equipo Vamos a salir de todo Ya está Porque no reconoce La depuración del USB Es por eso que nos sale esto No aparece una pantalla aquí Que diga Depuración USB Aceptar o rechazar No nos aparece esa pantalla Para hacer esto Que les puede ocurrir En muchos casos Para hacer esto Lo que vamos a hacer es En la PC Ok, vamos a ver La prueba que hacemos Al desconectar Desaparece una opción De la PC Al volver a conectar Nos aparece esta opción De color verde Que está aquí Le vamos a dar doble clic Ok Eso es para que instale Los controladores Y también para el reconocimiento De depuración de USB Le damos aquí En descargar Esperemos un momento A que esto finalice Esto es muy sencillo Eso es en caso De que no te reconozca Haces este paso adicional Así que nada más Esperemos un momento A que finalice Con su descarga Está descargando aquí En la pantalla Esta barra de color azul Esperemos un momento Ok, ya está finalizando La descarga Esto lo voy a encender Ok, ya está Aquí le damos en sí Nos va a preguntar Que sí o no Le damos en sí Esperemos un momento Eso ya podría tardar Dependiendo de la velocidad De tu internet Un poco más Un poco menos Ok, aquí le damos En la opción de siguiente Aquí Le damos en ese botón De permitir Esperemos un momento Esto ya va a instalar Esperemos un momento también Esto ya es algo muy rápido Esto lo hacemos Como ya dije Para que reconozca La depuración por USB Y los controladores Algunos controladores Que tenga el dispositivo Ok, esperamos un momento Entonces nada más Lo voy a encender Y al momento De que reconozca De que se haya instalado Correctamente en nuestra PC Aquí en la pantalla Nos va a preguntar Si permitimos o no La depuración por USB Del teléfono Hacia la PC Ok Así que nada más Esperemos un momento A que finalice A que finalice con su instalación En nuestra PC Eso es HS Suite Eso suele aparecer Siempre aparece Cuando conectas Un dispositivo de Huawei Eso es automático Así que no te preocupes Que de donde la descargas Ni nada de ello Es automático Así que nada más Sigo los pasos Al pie de la letra Ok Aquí le ponemos en continuar Esperemos un momento A que se ejecute La aplicación Es automático Y ya estamos aquí Aquí Para que lo pueda reconocer Directamente Vamos a darle Ah ok mira Ya nos aparece esto A ver voy a encender El teléfono Como ya pueden ver Ya nos aparece En la pantalla Aquí está De permitir depuración Por USB Aquí le ponemos en aceptar Tiene que aparecernos eso Sale Es para eso que hacemos Toda esta instalación Entonces Ya nos Ya regresando Vamos a Esto ya lo voy a Lo ponemos aquí en No esto lo voy a cerrar Ok ya está Ahora vamos a volver Al programa Vamos a volver a ejecutar El programa que está aquí En esta carpeta Ya lo dejé Ya está Aquí está Le damos click Está en la carpeta Exe Y abrimos el programa Ok Ah ok Lo olvidaba Antes de eso Nos vamos aquí Al teléfono Asterisco numeral Asterisco numeral 36466 Ah perdón 3646633 Numeral Asterisco Numeral Asterisco Vamos a ingresar otra vez Aquí está Por si se salió en tu teléfono Recuerda que lo único Que tienes que hacer Es A ver Otra vez Numeral Asterisco Numeral Asterisco Y por si es que se salió Nada más ingresamos por aquí Lodge and Debugging A TCI Enable Y ya está Vamos a ponerlo a un costado Y aquí le ponemos en permitir Permitir depuración UCB Aceptar Ahora nos vamos a nuestra PC Y como ya puedes ver Se ha creado un nuevo puerto Una nueva entrada Así que le vamos a dar clic ahí Porque por aquí Obviamente no te va a reconocer Le damos clic ahí Y ya estaremos ejecutando El programa Ahora lo que vamos a hacer Es muy muy sencillo El paso que vamos a realizar En esta En esta PC Es algo muy sencillo Nada más le vas a dar clic aquí Ok En este botón Y aquí está tu email Que tenías de 0, 0, 0 Y bla 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 Lo que vas a hacer Es copiar tu email original Ya que esto podría venir En la cajita del equipo O también se encuentra Detrás del equipo En este caso Aquí están Como mi teléfono es doble sim Aquí se encuentran Los dos emails Nada más yo voy a copiar Esos dos emails Recuerda que también Puedes copiarlo de ahí O también desde su cajita Del teléfono Ok Entonces ya Voy a copiar Yo lo tengo aquí copiado En bloc de notas Aquí está Eso lo voy a copiar Esto lo minimizo Me voy al programa Y esto lo vamos a Borrar Y voy a pegar ahí El email que ya tenía copiado Ya está Aquí está Y ahora lo que vas a hacer Es darle click En este botón de aquí abajo Le das click ahí Le pones en la opción de sí Esperas un momento Y ya estará Amigo mío Así de fácil Ya estará amigos Esto es algo muy muy sencillo Ahora para el email 2 Si es que en caso Tu teléfono tiene dos emails Le das click en el email 2 Y también presionas este botón Y también está en 0 Recuerda que de mí Mi email está ambos en 0 Pero si teléfono solamente tiene Un solo email Ya estará Lo que tienes que hacer Es reiniciarlo de una vez En mi caso tiene dos emails Así que voy a pegar el Email número 2 Ok ya está Control C Voy a minimizar esto Y esto lo voy a borrar Pegar Y igual este botón Igual en el botón sí Ok ya estará Como podrás ver aquí Dice ok Eso quiere decir que ya está Ahora lo que vamos a hacer Es muy sencillo Nada más Voy a desconectar el teléfono Ok Y vamos a pasar a reiniciar El teléfono Reiniciar Esperemos un momento A que finalice con su reinicio A que se apague Y se prenda obviamente Y esto ya estará Con nuestros email originales Recuerda que el email Tiene 15 dígitos Si es que por error Copiaste 16 o 14 Está mal El email tiene 15 dígitos Es algo normal Así que nada más Esperemos a que esto encienda Recuerda que si esto No te está funcionando No olvides dejar tu like Tu comentario Por si tienes alguna duda Y suscríbete al canal Para así no te pierdas ningún video Suscríbete y activa la campanita Si eres nuevo Que eso nos ayuda A seguir subiendo más videos A seguir ayudándolos Con estos temas de tecnología Y reparación en teléfonos móviles Así que nada más Esperemos un momento Que esto encienda Para ya poder ver Si realmente se han cambiado Estos emails A ver Vamos a verlo Porque básicamente Esto sí les pasa a muchos Que flashean su teléfono Y el email se vuelve en cero Y no No tienen línea Ni nada de eso Ok Vamos a ver Si ya se reparó el email Ok Esperemos un momento Ya está Ingresamos otra vez al teléfono Como ya sabrán Para ver los emails Es el asterisco Numeral 06 Numeral A ver Veamos Y ya tenemos aquí Amigos míos Nuestros emails En mi caso Ya como podrán ver Lo estoy censurando Eso es algo Eso obviamente No les puedo mostrar El email completo Y ya estamos aquí Con los emails Y bueno Le voy a poner en aceptar Y eso sería todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Si así recuerda Que te suscribas al canal Y activas la campanita Ok Y para que no nos esté apareciendo Lo que es depuración UCB Nos vamos a ajustes Ya puedes deshabilitar Si gustas Te vas a sistema Ingresas aquí A opciones del desarrollador Ya puedes deshabilitar esta opción Ya que lo habilitamos Así un momento Ok Ya para que nuestro teléfono Este en un estado normal O si por así decirlo Ya está Ahí está Y eso sería todo Por este video Entonces yo paso A despedirme Como siempre Esto Esto es GSM Prime Y yo Por si yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau